Jugar para RAL Adames está sacando cañonazo de Gita al Jardín Central Viene anotando para el fin la primera de los toros Gita y Gueral 100% carne de red y cerdo con la garantía del Central Romana El corredor quedó seguro como seguro está subinado en Copomérica Una cooperativa de ahorro y crédito Copomérica procedimiento de futuro Que le vieron esa que está brincando y saltando Ese es Belkis Y Don Momo Así es, los padres de Adames Le tiró la recta 91, Adames sacó el bate a mil Y para Valdespín, esta es la carrera notada, número 14